Chileno, llegó el día más esperado, que es tener la oportunidad de firmar un plebiscito revocatorio contra Gabriel Boric para sacarlo. Hoy es el momento en que todos los chilenos tienen que unirse y pasar y viralizar y pasar el dato y hablar unos con otros para que firmen este documento. ¿Dónde lo tienen que hacer? En www.todosxchile.cl Se lee así, www.todosxchile.cl Pero donde dice por, llega una X. Entren ahí y firmen la petición y el apoyo a la causa. Por favor, esto es importante porque el país tiene destruida su economía, los inversionistas se han ido. Necesitamos que vuelvan y necesitamos que se tomen las riendas correctas del manejo de un país con personas responsables y con conocimiento. No gente ignorante como la que está a cargo, que no tiene idea de lo que está haciendo, nada. Gabriel Boric ayer indultó 13 delincuentes. Un presidente no puede dar ese ejemplo. Un presidente tiene que aplicar la ley y a los delincuentes se les tiene que mantener en la cárcel. No se pueden dejar suelto. Así que amigos, por favor, si queremos paz, dinero, trabajo, recuperar nuestras áreas de esparcimiento, tener la tranquilidad de poder salir y que no te roguen el auto, no te hagan un portonazo en la calle, que no te salten en la casa, que pare el tema de las drogas, por favor, entra a esta página, firma y pide la petición y apoya nuestra causa, que es el plebiscito revocatorio contra Gabriel Boric. No puedo creer que seamos tan poco responsables los chilenos. Tenemos que ponernos las pilas, amigos, motívense, llamen a sus amigos, muéstrenles que existe esta página, hagan, viralicen, comuníquense con la gente, pero hagan que esto se mueva. Todos tenemos que hacerlo. Es el deber de todos los chilenos que amamos y queremos esta patria. Así que por favor, háganlo. Chao, nos vemos.